Bueno, así estaba entonces la palabra del gobernador Capitaniche. Vamos a compartir con todos ustedes una serie de placas acerca de lo que ha sido este anuncio. El primero de los anuncios, Aldo Lineras, como nuevo ministro de Educación de la provincia del Chaco, reemplazando a la ex ministra Daniela Torrente. Aldo Lineras, quien se desempeñaba como decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, se hará cargo a partir del próximo miércoles, que ha sido el día asignado por el propio gobernador para la jura de estos nuevos cargos. La siguiente placa tiene que ver con Francisco T.T. Romero, un hombre muy conocido en el ámbito de la educación, en el ámbito de la cultura también, ya había integrado el directorio del Instituto de Cultura, así es como asume nuevamente como presidente del Instituto de Cultura, reemplazando a la candidata a diputada provincial Mariela Quirós. En su cargo también asumiría el próximo miércoles Francisco T.T. Romero como nuevo presidente del Instituto de Cultura. Y la siguiente placa tiene que ver con la próxima o el próximo secretario o secretario de municipios de la provincia del Chaco, cargo a definir por el propio gobernador de la provincia, recién lo estábamos escuchando acerca del futuro de este cargo, que se puede empezar a resolver en la tarde del día de hoy o mañana por la mañana, faltaban algunas confirmaciones con respecto a este cargo. Así que este cargo que ocupaba justamente Rodrigo Campo, también candidato a diputado en las próximas elecciones del 14 de noviembre, aquí en la provincia del Chaco. Así que esos son los cambios que anunció en la mañana del día de hoy el gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich. Las placas y toda la información, por supuesto, detallada en www.diario21.tv. ¡Gracias!